Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo noticiario Hoy es domingo, domingo de noticias, noticias Battlefield Hoy vamos a hablar de las mejores noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana Y de fondo, bueno de fondo no, antes de dejaros de fondo con el vídeo que quiero enseñaros Deciros que hoy domingo estaremos haciendo un evento de Battlefield 1 con los del clan Protigium El señor Osako se ha puesto en contrato conmigo para hacer un pequeño evento de Battlefield 1 Vamos a llenar un servidor de palomas de guerra en la plataforma de PC Llevo equipada la chapa de Dice Frame y de Game Changer si no me equivoco Para que si queréis conseguirla simplemente tenéis que acuchillarme Y la chapa es toda vuestra, así que estaremos en un servidor de Battlefield 1 Lo compartiré por Twitter, ¿vale? Tenéis mi cuenta de Twitter ahí por si queréis estar atentos al número de servidor O mi canal de Twitch, podéis uniros a través de él también a la partida, ¿vale? Evento de Battlefield 1, espero que esta noche nos lo pasemos genial Así que nada, os voy a poner, si no lo he puesto ya, el trailer del nuevo Elite Elite que ya lo sacaron hace un mes atrás y que, bueno, lo sacaron porque se les coló, ¿vale? Ya os acordaréis del tema, ¿no? Bueno, lo primero, ¿qué queréis que os diga? Voy a dar mi opinión sobre este tema Yo, personalmente, después de haber cancelado el capítulo 7 Después de decirle a la comunidad que ya no va a haber más capítulo Y que ya el contenido básicamente se ha acabado de Battlefield 5 Yo no hubiera sacado esta Elite ya, sobre todo de pago En todo caso, la podrían haber sacado gratuito en plan Para compensar un poco lo que ha pasado con Battlefield 5 en general, ¿no? Y otra cosa Si, evidentemente, es una compañía y tiene que generar dinero Que, por cierto, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis ¿Vosotros creéis que EA o DICE invertiría recursos en skins si la gente no los compra, eh? Es que la gente lo compra Sacan una skin y ya la ves en el campo de batalla No tarda ni un día Entonces, hay un sector de la comunidad que compra estas skins Oye, que cada uno con su dinero hace lo que dé la gana, desde luego Entonces, visto así Yo hasta cierto punto entiendo el que dediquen recursos en skins Pero también tendrían que dedicar recursos en otras cosas, ¿no? No dejar apartado al jugador que no compra skins Y sin embargo quiere un juego base un poquito más completo Pero bueno, ese ya es otro tema Yo lo que hubiera hecho, en todo caso, sería esperarme Esperarme a lanzar el último mapa Algún arma suelta, como han dicho que van a implementar en el juego Y una vez hecho esto, una vez lanzado el último mapa y algún arma Recién hubiera metido al elite feature Creo que hubiera sido lo políticamente correcto Incluso moralmente correcto No sacar un comunicado y decir Oye, aquí ahora os dejo un elite de pago Que creo que vale 10 euros Que ya la gente lo habrá comprado seguro Pero bueno, ese es mi opinión Ese es lo que yo hubiera hecho Yo no soy desarrollador de videojuegos No tengo ni mulletera idea Pero visto como un usuario Me hubiera esperado a entregar el último contenido Para recién sacar al elite feature En fin, por otro lado el día martes 12 tendremos la actualización 6.6 Vamos a ver que es lo que toquetean los chicos de DICE Que por cierto, el día lunes se supone que tendríamos las notas del parche En la que nos dirán que han tocado un poquito los antiaéreos En la movilidad de los cazas, mejor dicho El poder unirte a los compañeros Poca cosa más, vale, poca cosa más Van a implementar el modo post también en acero retorcido Y poca cosa más como bien he dicho O sea que vamos a esperar el día lunes A las notas del parche Que seguramente sean notas muy pequeñas Y a ver que tal queda el juego ya Porque es básicamente Es ya meter parches muy poquitos Ya lo que le queda a Battlefield 5 Recordad, el lunes notas del parche Y el martes la actualización Y bueno, vamos a ver lo que dijo Relaciones Públicas de EA Andrew Wilson, vale, en la que él nos viene a decir ¿De qué Battlefield 6? Porque decimos Battlefield 6 porque puede ser Bad Company 3 O no sé, la Peppa Pig vs Doraemon Yo que sé, vale Battlefield 6, ha dicho el señor Relaciones Públicas de EA De que va muy bien, vale Bien, hay que ver en qué entorno se dice En qué momento lo dice Y a quién se lo dice, vale Entonces, con lo cual Yo intento ser lo más positivo que se pueda, vale Pero después de que este señor también dijera muchas cosas de Battlefield 5 Y no se hayan cumplido Me lo tomaría, lo cogería con pinzas Las palabras del Community Manager este Del Relaciones Públicas de EA, vale Yo lo tomaría con pinzas, con mucha precaución Siempre es mejor, siempre es mejor ir No esperar nada Y luego así por lo menos no te llevas una hostia, ¿no? O sea, sería todo mucho, mucho mejor Oye, pero bien Yo creo que sí Que están trabajando en el siguiente título O sea, es decir La cancelación de Battlefield 5 Es para eso Es para poder Meter toda la chicha en el asador Y es lógico, ¿no? Después de no tener contenta a la comunidad Yo creo que sería lo suyo Invertir todos los recursos posibles En Battlefield 6 Ya que ha sido muy complicada La trayectoria de Battlefield 5 Con desarrolladores de DICE En vez de trabajar en el título de Battlefield 5 Irse a trabajar a Star Wars O sea, ha sido todo muy mal llevado De verdad Ha sido todo muy mal llevado Y los grandes perjudicados somos nosotros Ahora Esto que ha dicho el Relaciones Públicas Pues oye Lo hice en un entorno para inversores Y lo hice en un entorno Para que también nosotros Nos quedemos más tranquilos Yo personalmente Como usuario Como consumidor Después de lo que ha pasado Yo no reservaría el juego ¿Vale? Yo No lo reservaría Después de lo que ha pasado Pero lo que yo no voy a hacer Esto lo dije por Twitter Lo que yo no voy a hacer Es hacer campaña Deciros No reservéis el juego No voy a hacer esa campaña No voy a hacer Os voy a explicar lo que dije por Twitter Por Twitter Pregunte ¿Vosotros veis bien Que un usuario Un creador de contenido Ya sea hispanohablante o inglés Da igual Un creador de contenido Porque sigo ingleses también Un creador de contenido Os diga No reservéis el siguiente Battlefield En plan campaña Y luego EA Le llame a su puerta Le dé el juego gratis Le dé acceso anticipado A dos días Porque no sabemos Si tendremos el premium de vuelta Y tendremos acceso anticipado A quince días No lo sabemos Pero oye Este usuario Este creador de contenido Que te dice No reservéis el juego Esperados Cuando realmente Cada uno consiguiendo Lo hace lo que da la gana Luego Está probando el juego Dos días antes Creando contenido Y os está metiendo hype De alguna u otra manera Para que compréis el juego Enseguida No es igual que reservarlo Pero oye Si el día de lanzamiento Si dos días antes del lanzamiento Ves a un creador de contenido Jugándolo Pues te va a entrar hype Y en dos días En dos días No es suficiente Para decir Si el juego Lo puedes comprar O no lo puedes comprar Con lo cual Yo no veo bien Que por un lado Se diga O se haga campaña Ya no solo un creador de contenido Sino tu colega Que te diga Y al final Te esté diciendo todo el tiempo No lo reserves Y luego Sea el el primero Que con un trailer Con solo un trailer De dos minutos Toda esa energía De decirte No lo reserves Con un trailer De dos minutos Al final Esa energía desaparece Y es el primero En reservarlo Esto como usuario Como creador de contenido Yo no lo veo bien Que haya una pequeña campaña Que te diga Oye No reserváis el juego Y esto no es por defender a nadie Pero No reserváis el juego Y luego Si ese creador de contenido Está jugando Dos días antes Porque EA Le ha dado acceso Le ha dado un código Para que pueda jugar al juego Pues yo moralmente No lo veo bien En dos días No es suficiente Para decidir Si un juego Es bueno o malo Pero Indirectamente El ver a tu Creador de contenido Favorito Jugando un juego Y ver que Se lo pasa bien En esos dos días Y ojo al efecto placebo Que las primeras impresiones Pueden ser buenas Y luego el juego Es una mierda O al revés Entonces Yo no veo bien Yo no veo bien Que se haga una especie De campaña En plan No reservéis el juego Pero luego Yo voy a ser el primero En cuanto EA Llame a mi puerta Me dé el código Y voy a estar jugándolo No Ni el creador de contenido Ni el colega Que te dice Yo no lo voy a reservar Y luego cuando ve el trailer Pues nada Se le cae la baba Y va corriendo Va corriendo a comprarse el juego Yo No lo veo bien Ya cada uno Con su dinero Como siempre lo he dicho Haga lo que le dé la gana Por otro lado Otra cosa que la comunidad Lo está pidiendo Es Battlefield 6 Que tenga premium Pero es que el premium Es un atraso Gente El premium Es un atraso El premium no funciona Vais a pagar 50 euros Vale si Porque queréis aseguraros De tener contenido Porque claro Es que lo de Battlefield 5 No fue normal El premium es un fracaso total Ya no funciona ese sistema Actualmente Hay mucha manera de ganar dinero Sin necesidad de tener un premium Y os cuento Porque he tenido el premium De Battlefield 3 El del 4 y el del 1 Y no ha funcionado Es decir Vas a gastar 50 o 60 euros En un pase de temporada Para jugar 4 mapas Cada X tiempo Solo durante Dos semanas Los mapas Del premium Solo se juegan Dos semanas Luego están totalmente Muertos y vacíos Por eso nos quejábamos La comunidad De que no queríamos El premium Porque íbamos a pagar Por mapas Que luego iban a estar vacíos Y así ha sido Así ha pasado Yo personalmente No estoy a favor Del premium Sé que Sé que esto es Esto es Como un grito De pedirlo Pedir el premium Por lo que ha pasado Yo voy a contar una cosa Que suelen Hacer los políticos Vale Os voy a poner un ejemplo Para que El que sea Listo Me va a entender Enseguida Tú como político Por ejemplo Quieres subir El precio De la leche Imagínate que El litro de leche Vale un euro Y tú quieres subirlo A 5 euros Sabes que Si los subes A 5 euros Tu pueblo Se te va a echar Encima Pero Los políticos Que es lo que hacen Que es lo que ha pasado Con matempo 5 Oye pues mira Yo el precio De la leche Lo quiero subir A 5 euros Pero se me van a echar Encima Y como se me van a echar Encima igualmente Lo voy a subir A 10 Vale Lo subo a 10 euros La leche El pueblo se me echa Encima y les digo Oye vale gente Yo soy un político Majo Y os voy a dejar La leche Ni para ti Ni para mi La voy a dejar En 5 euros Y el pueblo dice Vale 5 euros Vale Está bien Cuando la intención Del político Ha sido siempre Subir la leche A 5 euros Pero Tira hacia arriba Para luego Quedar bien Alante el pueblo Y bajar el precio A 5 euros Esto es Política Muy básica Pues con matempo 5 Ha pasado algo Más o menos lo mismo Creo yo Desde mi punto de vista Claro El contenido Ha sido un poco malo Y ahora La gente está deseando El premio La gente está deseando Que en el matempo 6 Pueda pagar 60 euros del juego Más 50 euros del premio Ciento y pico euros Para un juego Que no sabes tú Que tal va a estar No lo sabes tú Ni lo sé yo Sobre Battlefield 6 De que si Battlefield 6 Está en buen desarrollo O mal desarrollo No lo sabe nadie Nadie puede deciros Que Battlefield 6 Es una mierda O que Battlefield 6 Está empezando mal O está empezando bien Porque nadie lo sabe No lo sé yo No lo sabe nadie Las entregas de Battlefield Siempre han ido muy Muy en silencio Muy pocas veces Se filtra cosas Como para saber Lo suficiente Si va a ser bueno O malo O si ya están trabajando O no están trabajando Pero en Battlefield 6 Llevan trabajando tiempo ya Llevan trabajando tiempo No el 100% De todos los recursos Invertidos en Battlefield 6 Pero ya llevan trabajando Un tiempo Y ahora Trabajarán más Se invertirán más recursos En Battlefield 6 Si que es cierto Que es una putada Tener en cuenta El tema del coronavirus Que va a joder muchísimo Con lo cual La cosa se complica bastante Pero deciros Que Battlefield 6 Está ya Va muy bien O va muy mal No lo sabe absolutamente nadie En fin gente Espero que os haya gustado El noticiario Haré un vídeo La semana que viene Para que Sobre el premium Porque quiero que El tema del premium Os quede claro Que no es bueno Para nadie Haré un vídeo Comparando El contenido que se entregaba En los Battlefield anteriores Con el premium El estado En que quedaban Los mapas premium Que creo que la gente Se ha olvidado A base 50 euros Y los 16 mapas De la temporada Estaban todos vacíos Quitando servidores De arquilet Que por cierto Es otra cosa Si antes Para llenar un DLC Para llenar 4 mapas Y jugarlo a tu gusto Tenías que tener Servidores con personalización Que Battlefield 5 No la tiene Y que Battlefield 6 No sabemos si la tendremos Con lo cual El premium No se si funcionaría ¿Vale? Porque la única manera De llenar un mapa premium 4 mapas Una rotación de 4 mapas Será con servidores personalizados Que no las tenemos No se si me explico Pero bueno Hablaremos un poquito Sobre el premium A lo largo de esta semana ¿Vale gente? Y nada Espero que os haya gustado El noticiario Desde la silla Sabéis que podéis apoyar Este vídeo con un pedazo de like Compartidlo con vuestros colegas Suscribíos si no estáis suscritos Si ya estáis suscritos Pues nada Marca la campanita Para que Youtube os notifique Y en la descripción Tenéis mi cuenta de Twitter Donde digo gilipolleces Y mi canal de Twitch Donde manqueo a diario Espero veros por alguna De mis redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Gándoles adiós